¿Qué tal Madridista hasta la muerte? Sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo, no olvides darle like, suscribirte y darle a la campana de notificaciones para apoyar a nuestro Real Madrid. Empecemos. Vale, vale gente, vamos con la última hora del Real Madrid. Ancelotti habló en rueda de prensa donde se le ha visto algo conformista. No conformista, sino como prácticamente relajado, relajado, con el resultado diciendo que se siente muy feliz de como se dio el resultado, por lo que muchos madridistas ahora mismo le están criticando y le están acusando de que es conformista y que el Madrid aspira a más, de que hoy al Betis había que ganarle y golearle. Yo no estoy de acuerdo porque va a ser que el Betis es un rival duro y en Sevilla es difícil, pero de igual forma sí me gusta recalcar muchas veces de que el Betis contra el Barça a abrir el culete, facilito. Contra el Barça, el Betis a abrir el culete, pero contra el Madrid se deja en la piel, eso ténganlo por seguro, en ese sentido estoy de acuerdo. Pero para decir de que hoy hay que golear, tampoco así, tampoco así. Vamos a ver qué dijo Ancelotti. Como he dicho, no me geo de nada y de nadie. Salgo de aquí satisfecho, porque es un punto que es bueno para la tabla. Vale, muchas gracias. Si queréis que no estoy satisfecho, le digo no estoy satisfecho, pero yo estoy satisfecho. Si queréis que diga estoy muy triste, enfadado, no es así, estoy contento. O sea, a veces puede pasar que no siempre las cosas salen como quieras. Como he dicho, para mí ha sido por parte nuestra un partido completo, con errores, con aciertos. Esto es lo que ha pasado. Tenemos que conformarnos, como he dicho, con este resultado, que es bueno y seguimos con la buena dinámica del equipo y a pensar en los próximos partidos. Bueno, eso fue lo que dijo Ancelotti. Prácticamente relajado, como les dije, con el resultado. Dijo, no siempre las cosas salen como quieres. Si queréis que os diga que no estoy satisfecho, os digo que no lo estoy, pero no es así. Si queréis que diga que estoy triste, no es así, estoy contento. Pero bueno, el Madrid es líder virtual de la liga, pero mañana se enfrenta al Barça contra el Girona. Mañana, si le gana el Barça al Girona, seguimos siendo líderes. Si mañana quedan empatados, seguimos siendo líderes. Pero si el Girona le gana al Barça, pues creo que no. El Girona nos pasa, ¿no? El Girona nos pasa y quedamos de segundo otra vez. Yo creo que el Girona es de los que le abre las nalgas al Barça también. Pero vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Como yo dije, me interesa un carajo ese partido. Un empate estaría bien hasta ahí. Sigue la polémica con Rodrigo por esta acción. Sigue la acción polémica, ¿no? Un agarrón en la cintura, pone José Padilla. Agarrón en la cintura y pisotón por detrás. Penalty claro a Rodrigo, que hoy le ha costado la victoria al Real Madrid. Acciones arbitrales que siempre caen en contra. Si es que estos pequeñitos detalles que parecen tontos, que hay madridistas tontos que también dicen que dicen... No, que no hay que hablar de los árbitros. ¿Cómo que no hay que hablar de los árbitros? ¿No te has dado cuenta de que un club le pagó al sistema durante 20 años? A Negreira durante 20 años. ¿No te has dado cuenta de eso, querido amigo madridista? Claro que hay que quejarnos, que hay que prestar atención. Yo quizás no me di cuenta en el primer video que hice. Pero este tipo está, la verdad, en serio, está agarrando de la cintura a Rodrigo. Y prácticamente hay contacto. No creo que haya sido un pisotón como tal. Hay contacto, ¿vale? Y nada más por contacto, si hay penalti, no pasa nada. Pero también le agarra la cintura. Dale, es la realidad. Y fíjate que no había caído tanto en cuenta, pero sí. Dicen, si ganamos esta liga será un milagro. No nos dejan irnos por más de 6 o 7 puntos. Madre mía, qué locura. Qué locura. Qué locura. Pero bueno, ahí está. Esta es la otra acción. Una acción que no puedo poner por tema de copyright. Pero aquí Rodrigo prácticamente se había ido, Rodrigo, de 5 futbolistas del Betis. Prácticamente Rodrigo se había ido de 5 futbolistas del Betis. Y le queda esta pelota a Joselu. No quiero criticar a Joselu. No le quiero criticar, pero Joselu, qué cojones hizo aquí. Joselu hizo un disparo tan suavecito. Un disparo sin fuerza. Un disparo sin energía. Y prácticamente se fue súper, súper, súper desviado. Eso es lo que yo digo a veces. Hay madridistas que defienden excesivamente a Joselu. Pese a que Joselu me parece un buen goleador. Un jugador interesante. Que tiene gol, pero este tipo de ocasiones. Un, digamos, un Cristiano Ronaldo, que es el mejor de la historia. Reventaba la malla. Un Van Basten. Un Nistel Roy, para decir el jugador de nuestro equipo. Un Nistel Roy aquí bañaba al arquero. O metía un zapatazo a todo donde vuelven las arañas en toda la esquina. O aquí cualquier jugador calidad. Hacía lo que pudiese para marcar gol aquí. Y Joselu no pudo. Porque somos Bellingham dependientes. Dependemos siempre de Bellingham. Para ganar los partidos. Hay que reconocerlo. Que el Madrid tiene muchas bajas y tiene muchos problemas. Pero hay que reconocer de que el Madrid depende demasiado de Bellingham. Y eso es muy malo. Esa es la prueba fehaciente de que necesitamos un delantero el verano que viene. Pero obligatorio. Obligatorio. En fin. Ahí está Bellingham. Hablando de Bellingham. Que metió gol y mandó un beso. De pronto a la madre, quizás. Bellingham nunca falla. A pesar de que para mí Rodrigo fue el mejor jugador del partido. Pero sin dudas. Rodrigo completó hoy 10 regates ante el Betis. Completó 10 regates ante el Betis. O sea, está a un nivel pletórico. Pletórico. No marcó gol. Pero para mí fue el mejor partido hoy. Le faltó al Madrid. Precisión. Le faltó gol. Y sales con Madrid. De falso 9. ¿Qué quieres que te diga? Es lo que hay. Tenemos lo que nos merecemos de sentido. Pero. Como les decía anteriormente. Es que. A ver. Con todas las bajas que tiene el Madrid. Ya no me dan ni siquiera ganas de criticar al Madrid. Tenemos tantas bajas que no me dan ganas de criticar al equipo. O sea. Estamos hablando de Courtois. De baja. Que es el mejor portero del mundo. Militao. De baja. Que es el mejor defensor del mundo. Tenemos de baja. Adani Carvajal. Que venía de un nivel espectacular. Tenemos de baja. Camavinga y Achuamení. Tenemos de baja. Vinicius Junior. Lo que está haciendo Ancelotti. Es. Con el Madrid. Y con Bellingham. Espectacular. Pero bueno. Pinchazo del Madrid después de todo. Es que no hay nada más que hacer. Un saludo. Madridistas hasta la muerte. Déjenme saber en los comentarios su opinión. Y. ¿Qué opinan de las palabras de Ancelotti? ¿Están de acuerdo con él? O qué. Cuéntenme. Ahí estamos hablando acerca de eso. Vale, vale. Madridistas hasta la muerte. Los invito a Pro Jersey Shop. Para que compren camisetas de fútbol. Señoras y señores. Camisetas baratas y auténticas. De espectacular calidad. Ya están todas las versiones. De camisetas del Real Madrid. Y de cualquier equipo que ustedes quieran. Por si quieren tener. Pero aquí está. Está la de Quisiano Ronaldo. De Lancer. Si también quieren comprarla. Está aquí. Los precios son buenísimos. Son camisetas baratas. Pero la calidad es increíble. Y la verdad es que los comentarios son espectaculares. La gente le pone 5 estrellas. A la camiseta y a todo. Es que les voy a mostrar. Miren. 4.9 de calificación. Una calificación perfecta. De 141 reviews. 4.91 de calificación. Es espectacular. Y las camisetas están muy. Pero muy bien de calidad. Son buenísimas. Pero buenísimas. Lo único que tienen que hacer. Es entrar al enlace. Que les voy a dejar abajo. En los comentarios fijados. Y en la descripción. Y meten mi código. Jorge Goats. O sea. Jorge. G.H.O.S.T. Y tendrán un 10% de descuento. Lo único que tienen que meter es ese código. Meten el código que les dejo fijado. En los comentarios. Y cuando metan el código gente. Tendrán un 10% de descuento. Me ayudan a mí. Aportan al canal. Y a la vez. Ustedes se llevan las camisetas del Real Madrid. Que están espectaculares. Y la calidad es increíble. Es que hay cualquier camiseta que ustedes quieran. Si les gusta por ejemplo el Liverpool también. O les gusta no sé. Otro equipo. Pueden comprarla. Por la del Madrid. La principal obviamente. Y la que todos queremos obviamente. Pero aquí está. Aquí también está la otra camiseta del Madrid. Tiene espectacular la calidad. Como pueden ver. Muy, muy bonita. Y los precios súper, súper asequibles. Ya saben. El código es Jorge G-H-O-S-T. Jorge Goats. Juego de fantasma. Jorge Goats pegado. Y tendrá un 10% de descuento gente. Estamos pendientes. Y cualquier duda. Comentan.